Chachi Bienvenidos chicos a este nuevo video en el cual quiero enseñarles como tener tu Google Drive en lo que sería tu explorador de Windows ves como está acá esto que es OneDrive y Dropbox como ustedes saben estas dos unidades al igual que Google Drive nos permiten arrastrar archivos, copiarlos y pegarlos y de esta manera mantener nuestros archivos más importantes a salvo y también además sincronizados con nuestro celular o sea todo lo que yo puedo ver en mi PC lo puedo ver en mi celular y yo allí puedo modificarlo o agregar nuevas cosas de cualquier dispositivo tanto de celulares, tablets y computadoras porque bueno obviamente es el almacenamiento en la nube lo bueno de Google Drive es que te da como 14 GB y bueno podrías crear algunas que otras cuentillas para tener un poquito más pero bueno si te vas a darle un uso profesional adquirí el pack bien yo fíjate que busqué G Drive acá en Google y bueno voy a esta parte que dice Google Drive Free y bla 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 Download que significa descarga en inglés y acá te va a dar este y este el de la empresa no nos sirve si no tenemos Google Drive Premium o sea pago Premium y bueno a esto lo vamos a descargar le vas a dar aceptar y descargar se te baja, te dice gracias fíjate que se bajó le voy a hacer un clic y a continuación se va a empezar a instalar bueno acá le damos que sí y bueno se va a empezar primero a descargar porque bueno porque Google se maneja así se te dice que ya lo descargaste pero en realidad no lo descargaste lo que descargaste fue como un acceso para la descarga en fin si es muy fácil se descarga se instala y a continuación nosotros procedemos a procedemos a sincronizarlo dice se completó la instalación le hacemos clic en cierre y acá en Windows buscamos backup se llama backup and sync from Google backup and sync from Google le hacemos un clic o fíjense que acá está la nubecita también y se nos va a abrir este se nos va a abrir este archivito para poder sincronizar todo nuestro contenido de la nube bueno tengo que esperarlo un minutillo bueno justo ahí estaba no lo vi ah donde estás cabrón bueno no está ahí le hacemos doble clic a esta nubecita y se nos va a ver todos sus archivos disponibles al instante le damos en empezar y lo primero que tenemos que hacer es iniciar una sesión bueno yo acá voy a iniciar una sesión y le doy siguiente y después vas a tener que colocar tu contraseña en este punto voy a ponerle pausa al video bueno fíjate que ahí ya se inició la sesión después de que puse bueno mi nombre de usuario y contraseña y te dice que puedes elegir las carpetas de tu ordenador que vos quieras mantener este vacupeadas le das entendido acá por defecto te dan las carpetas típicas donde las personas descargan cosas como la carpeta documentos, escritorios y demás yo a esto lo quiero sacar porque necesito en ese google drive yo tengo cosas que no tienen nada que ver con mis archivos personales entonces acá te piden te dice bueno de que calidad quieres llegar a subir las cosas yo le pongo alta calidad para tener almacenamiento ilimitado en lo que es fotos y videos dice google photos subir fotos y videos a google photos no eso lo dejo así nada más y acá mira si a vos te interesa podemos hacer clic en elegir carpeta y agregar cualquier carpeta que vos quieras por ejemplo supongamos que diga acá no sé juegos guardados entonces ahí vas a tener tu carpeta de juegos guardados yo lo voy a sacar porque como les digo este google drive no es personal es más bien para trabajo y lo ven muchas personas entonces le damos siguiente en este caso luego de que hagamos todo esto y te dice que se van a sincronizar los archivos y que eso puede tardar cierto tiempo te dice lo que pesa todo esto y como querés hacerlo yo quiero sincronizar todo bien para yo poder verlo acá y por alguna necesidad de trabajo bueno tenerlo cerca entonces fíjate que bueno te dice que habilites la extensión no sé qué cosa habilitar extensión y bueno ahí se va a empezar a a sincronizar como estás viendo acá acá ya aparece google drive y se está empezando la sincronización ahí está fíjate como se está sincronizando todo esto y lo bueno de esto es que también podemos agregar otras unidades google drive acá le hacemos clic en estos tres puntitos o cuatro puntitos y dice añadir nueva cuenta entonces cuando nosotros le hagamos clic ahí en añadir nueva cuenta se te va a desplegar creo que primero se tiene que terminar de sincronizar para que lo hagamos de manera segura se te va a abrir otra ventana en la cual vos vas a ingresar de nuevo y ahí podemos empezar de vuelta para sincronizar otra unidad más bueno fíjate que acá el google drive que yo sincronice primero ya básicamente se está sincronizando y acá lo único que vas a tener que hacer vos es copiar y pegar tus archivos si se van a subir automáticamente a la nube lo bueno es que ya vas a tener descargado todo el material en tu pc que vos tengas en este google drive por lo que no van a ser mucho más rápido va a ser mucho más rápido el acceso a todo y además de eso te va a permitir trabajar mucho mejor bueno espero que te haya gustado todo esto y nos vemos en una próxima entrega hasta la próxima chau 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 chau